He decidido alejarme de tu vida Hallar la senda donde al fin pueda olvidar No quiero verte, no insistas más Porque lo nuestro ya se acabó O se te olvida que me engañaste de frente Que me cambiaste por aquella hoy mi rival Que te reías al verme mal Malbarataste un buen amor Ahora me marcho persiguiendo otro destino Porque esta tierra ya no es grata para mí Me da coraje encontrarte en cada esquina Pues me recuerdas del dolor que yo sentí Ay, cómo duele recordarte Por más que vengas a implorarme de rodillas Y con el llanto que mejor sabes fingir Soy como el río No me devuelvo No tiene caso creer en ti O se te olvida que me engañaste de frente Que me cambiaste por aquella hoy mi rival Que te reías al verme mal Malbarataste un buen amor Ahora me marcho persiguiendo otro destino Porque esta tierra ya no es grata para mí Me da coraje encontrarte en cada esquina Pues me recuerdas el dolor que llevo en mi Me da coraje encontrarte en cada esquina Pues me recuerdas el dolor que llevo en mi Me da coraje encontrarte en cada esquina Pues me recuerdas el dolor que llevo en mi Y con el maldito que llevo en mi Y con el maldito que llevo en mi